756 dividido por 4. 7 no es menos, por lo tanto, con 7. 4 multiplicado por qué número es más cerca, 7, pero no más. 4 multiplicado por 2 es 8, 8 es más. 4 multiplicado por 1 es 4, 4 no es más. Subtractamos, 7 menos 4 es 3. Next, 35. 4 multiplicado por 9 es más. 36 es más. 8 es más. 32 no es más. Subtractamos, 35 menos 32 es 3. Next, 36. 4 multiplicado por 9 es más. 36 no es más. Ok, Subtractamos. Next, there is not number, therefore finish it. Ok, 0, therefore 756 divided by 4 is here. Next, the two menos. Once again, 1, 2, 3, 4, 5 queér REBATE. 7. 4, 3, 4, 5. 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 24, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 23, 24, 23, 24, 23, 23, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 26, 25, 25, 25, 25, 26, 25, 25, 25, 27, 25.